Pagan demasiado en consumo de energía eléctrica los cozumeleños, señala el diputado Jesús Satina Tejero, por lo que urge el cambio de la clasificación para este municipio por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Indicó que para estas temporadas es muy común el uso de aparatos eléctricos por el intenso calor que se da en esta zona y es necesario que se clasifique de nuevo la zona que está actualmente en 1C y sea cambiada a 1D por el excesivo pago que tienen todos los cozumeleños a esta parada estatal. Vamos a presentarla en este momento en tribuna, está ya agendada precisamente a la Comisión Federal, hemos hecho una serie de estudios, una serie de reuniones con la gente de la Comisión Federal, hemos cubierto todos los requisitos que nos permiten bajar una tarifa más en el municipio de Cozumel y bueno hoy como protocolo pues se pide que el Congreso le solicite a la Comisión Federal a través de un exhorto el hecho de que baje la tarifa. ¿Qué es lo sustenta diputado? Bueno el calor, ahora sí que los grados que marcan en Cozumel constantes arriba de ciertos grados nos permite tener ese fundamento para pedirle a la Comisión Federal que disminuya el valor, el cobro de la tarifa. El diputado local explicó que la cantidad que podría bajar sería hasta de un 20% y esto sería también para el municipio de Benito Juárez donde también otra diputada ha presentado esta iniciativa. Según se presentó el exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y en particular a la Gerencia Divisional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad. El diputado por Cozumel añadió que ambos municipios pagan sus habitantes demasiado a esta paraestatal y eso afecta en su economía de las familias y acentó que con una disminución que podría darse en tres meses aproximadamente habría un ahorro importante para los usuarios. Con imágenes de Diego Ceballos para su opinión, Juan Pablo Hernández.